Traca, tres, 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 tres. Burum, burum. cuare tra, 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 tra... Traca, tra, 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 tra... ¡Entrele! Ahí viene una de switchi, bemolo, agudo. Tras, traca, tra, 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 tra. Guaja, tra, tra, tra. Tras, tra. Traca, tra, 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 tra. Traga, 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 tra Ah el adorno Lo mismo, es así el tono ¿Qué me voy a ganar? ¿Cómo enseñarte?